miércoles 15 de diciembre estoy a punto de entrar a ver Spiderman No Way Home sin spoilers, sin contar nada pronto daré la crítica a ver que tal está nos vemos cuando salga voy saliendo de ver Spiderman No Way Home y pues una de las cosas que me gusta de Marvel es que saben guardar muy bien sus secretos y a pesar de que todos deseábamos que pasara esto en la película la verdad nos sorprendieron con muchas sorpresas que no esperábamos y eso la hace genial me la pasé muy bien y pues mañana la voy a ver otra vez por si me faltaron cosas por descubrir así que este video no termina nos vemos jueves 16 de diciembre Spiderman No Way Home día 2 la voy a ver por segunda vez pero ahora en la Plaza San Pedro vamos a ver fíjese que durante 3 días no entré a Twitter porque es donde están todos los spoilers ya saben y ayer llegando después de ver la película pues me metí a a ver los comentarios y es increíble ver como a la gente le gusta arruinar arruinar en las películas a los demás porque estaba repleto de fotos de videos contando lo que era la película que gachos que hagan eso la verdad como les encanta arruinar en la película a la gente eso lo hace por cagazones la verdad muy mal muchachos muy mal aquí voy a ir creo que ahí veo el Ronca ya lo vi ya vamos saliendo el día 2 aquí vengo con el Ronca ¿te gustó? ¿la volvías a ver? sí la tengo que ver con el Lupita perfecto Spiderman No Way Home día 3 hoy toca venir a verla con mi niña ¿emocionada por ver la película? sí vamos a verla pues pues ya pude hablar un poco más de la película de Spiderman No Way Home me gustó obviamente ya la vi 3 veces creo que fue un salto muy grande de la segunda parte a esa tercera en la historia en los personajes en los efectos todo eso sobre las actuaciones creo que sobresalen las de Tom Holland principalmente y la de Willem Dafoe que realmente hacen muy buen trabajo como el Duende Verde la verdad que muy sorprendente me gustó tener mucho la relación de amistad que tienen Ned Peter y MJ ese lazo que se unió a partir de que los 3 ya sabían que Peter era Spiderman me gustó mucho esa interacción igual la interacción entre los villanos cuando están en el departamento de Happy vivir la experiencia de ver la película en el cine y ver todo el desmadre que se hace con la gente gritando aplaudiendo llorando fue una experiencia muy parecida a Endgame no tan alto como Endgame pero muy parecida ustedes saben por qué por las apariciones que salen a las películas no voy a decir spoiler porque a lo mejor hay gente que no lo ha visto pero creo que ya la vieron en general creo que es un gran paso para Marvel de todas las películas que se dieron de Marvel este año creo que mi favorita es Spiderman Away Home en segundo lugar voy a poner Black Widow en tercero Eternals y al último diría Shang-Chi y pues la verdad que esperamos con ansias ahora Doctor Strange para ver qué pasa con la conclusión del multiverso así que espero ya la hayan visto y si no la han visto pues vayan a verla y disfrútenla como todos Adios Adios